Marmarie Lamien Machi, Marmarie Pula Mien, Marmarie Compuche, saludar a mi querido pueblo mapuche, un saludo a las y los constituyentes, a todas y todos quienes nos escuchan, en especial a las otras naciones originarias y al hermano pueblo chileno. Inxeta, natividad y enquileo pilquimán, mapuche, vengo de un territorio donde floreció un idioma, una cultura, valores, tradiciones, filosofía como visión propia, cuya larga historia se transmite de manera oral, de generación en generación, a través de la oralitura de la que habla el Ikura Chihuahilaf, a través del NUTAM. Nuestro pueblo resistido por milenios, recordar la corona española a quienes entendieron que somos un pueblo autónomo, amante de la tierra y su libertad, por eso eligió el diálogo y no la guerra. Me pregunto, ¿cuánto entenderá eso el Estado chileno? Bueno, decenas de parlamentos se celebraron con la corona española y también con la incipiente República de Chile, tratados internacionales que hasta hoy son desconocidos por el Estado de Chile. Nuestro territorio fue ocupado militarmente, reduciéndonos a través de título de merced de una política que privilegió a los colonos extranjeros por sobre los habitantes originarios. El 95% de nuestro territorio fue usurpado y sobre 500.000 mapuche asesinados. Compartimos con el pueblo trabajador chileno la experiencia de la miseria y la injusticia, porque el Estado también les ha oprimido siempre que se han levantado para reclamar sus derechos. Más la solidaridad entre los oprimidos está presente en nuestra buena ufoye, la que ha flameado en las marchas de la rebelión popular. Por eso defendemos la garantía constitucional de los derechos sociales, la dignidad de la clase trabajadora y, como pueblo indígena, defendemos nuestro derecho a la libre determinación, autonomía y territorio. Soy parte de las familias de las reducciones del Yehuyehu, quienes fueron parte de la reforma agraria y debieron sufrir las atrocidades de la contrarreforma impulsada por la dictadura cívico-militar. En aquellos años, las tierras que habían recuperado nuestros abuelos fueron entregadas nuevamente a particulares. Conaf las entregó a Forestal Crece, propiedades forestal mininco de la familia Mate. Entonces, fuimos rodeados de plantaciones de pino y eucalipus. Secaron nuestras napas de agua. No es cierto que el extractivismo genera riqueza. El extractivismo genera, empobrece, aniquila y destruye nuestros territorios. Frente al despojo y la injusticia, mi familia asumió la digna tarea de recuperar nuestras tierras y expulsar a las empresas forestales de nuestro territorio. Esta legítima tarea nos trajo consecuencias, por supuesto. Persecución, allanamientos, mutilaciones, detenciones y cárcel. Pero nuestra historia no es la única. Es la historia de los Lemún, de los Catrileos, de los Collíos, de los Catrillanca, de los Huichalaf y de tantos otros lamien. Pertenezco a este pueblo que ejerce su derecho a la libre determinación. Por todos los medios posibles frente a un Estado capitalista que no duda en usar la fuerza para defender los intereses de una pequeña élite blanca que imagina un país excluyendo su hermosa morenidad y negando la plurinacionalidad y real participación política. Hoy me presento ante este Pleno, convencida de que todas las formas de resistencia que respira en el valor fundamental de la vida son legítimas. Nuestra presencia como Mapuche en este espacio es solo una de las diversas formas que tiene un pueblo de practicar el derecho a la libre determinación. La resistencia y la recuperación territorial son legítimas frente a la exclusión monocultural de un orden jurídico, político y económico injusto. Esta nueva Constitución debe contemplar una estructura plurinacional con autonomías territoriales y participación en el poder político, respetuosa de nuestro derecho propio, nuestros valores y cultura. ¿Pero cómo confiar? Si existe en este momento militarizado, está militarizado nuestras comunidades, existen montajes, existe una infancia vulnerada, sequía de nuestros territorios. ¿Cómo confiar si el asesino de Alex Lemún lo acaban de condenar ayer a tan solo tres años de presidio con una pena dada por cumplida, quedando en libertad? Me recuerda a los asesinos de Catrileo y Mendoza Goyío. La justicia, la justicia silena es racista, clasista, patriarcal y reaccionaria. La plurinacionalidad debe ser concreta, no puede reducirse solo a derechos culturales como pretende la gobernanza capitalista. Como naciones originarias aquí presentes, hemos establecido que nuestro punto de partida son los estándares internacionales de los derechos humanos que los pueblos indígenas y que están garantizados en los diferentes instrumentos internacionales. Piso mínimo sobre el cual debe llevarse a cabo el proceso de participación y consulta indígena, que abra la Constitución a los sentires y propuestas de los diversos pueblos. Esta nueva Constitución debe garantizar la expulsión de las empresas forestales del Gualmapu, poner fin al extractivismo de forma urgente, restituir las tierras antiguas, restaurar el bosque nativo para recuperar el agua, respetar a nuestras autoridades ancestrales y nuestra vida mabuche. Como Constituyente tenemos un enorme desafío y la oportunidad histórica de cambiar la calidad de vida de los pueblos explotados y oprimidos. Final estado de emergencia en Gualmapu, libertad a todos los presos políticos, justicia, reparación y garantía de no repetición. ¡Gracias!